¿Qué es la guerra en Ucrania? Importantísimo bastión que Rusia tuvo que abandonar, sencillamente porque la derrotaron. Ojo, la guerra en Ucrania puede estar próxima a terminar. ¿Qué pasaría entonces? Ojalá que el rebote o el regreso sea tan importante como fueron los daños enormes que se causaron con la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos el tema de la jurisdicción agraria. Aquí se está enloqueciendo todo el mundo. Aquí vamos a tener una jurisdicción urbana y una jurisdicción agraria. Esto es posible. Esto es posible. En la Corte Suprema de Justicia para que aparezca una nueva, esta vez con la absoluta autonomía para poder operar una JEP, pero en asuntos agrarios, que es lo que está planteando. Porque de hecho los que promueven el proyecto son los progresistas del Polo y los de las FARC, los comunes. Claro. Ellos quieren una jurisdicción agraria que obviamente les pertenezca, donde sean dueños y señores y los jueces simples estafetas o repetidores forzados y forzosos de lo que les digan desde arriba. Qué horror lo que puede estar pasando. Bueno, queridos amigos, hay noticias realmente halagadoras de lo que puede estar pasando con la economía de los Estados Unidos. Dicen que está cediendo la inflación. La inflación en los Estados Unidos es menos agresiva. Está en 7.7 al mes de octubre. Llegó a estar a 11 por ciento. Ha disminuido severamente. Y dicen que es una tendencia que se va a ir desarrollando más y consolidando mientras pasen los días. Lo dicen organizaciones tan importantes como Goldman Sachs, por ejemplo. Goldman Sachs dice que es optimista frente al término de la recesión. La recesión va a terminar. Ojalá sea verdad. Cuidado con Smorfit Cartón de Colombia. Recuerden lo que nos dijo aquí al aire Cristian Garcés. Esto no ha sido muy repetido por los medios de comunicación tradicionales del país. Smorfit. Smorfit está siendo atacado. Y Smorfit Cartón de Colombia es un gran patrimonio nacional. Los árboles. La siembra de árboles por Smorfit Cartón de Colombia. Ese es un hecho que no se puede dejar a un lado. Es importantísimo. Importantísimo. Bien. Continúan los conteos de los votos y las controversias por las elecciones en los Estados Unidos. Nevada y Arizona parecen decisivas para saber quién se queda con el control del Senado. Con el control de la Cámara ya está prácticamente todo resuelto. Ya inclusive el jefe de la Cámara, algo así como el presidente de la Cámara, el que sustituiría a Nancy Pelosi, son los republicanos. No por la mayoría abrumadora que se pensaba que tendrían. Es que a favor de los americanos, perdón, en favor del partido republicano está el alza en el costo de vida. Están todas las desventuras del gobierno de Biden. También está todo el problema de inseguridad. Está pues todo el desgaste que ha producido el poder y el poder en manos de los demócratas. Se pensó que habría una verdadera ola, una marejada roja que no se presentó. Algunos entendidos en la materia dicen que esa marejada roja no se presentó porque la gente votó contra Donald Trump, que fue el gran derrotado. En Mar-a-Lago estaba todo organizado para una gran celebración. No hubo tal celebración. Los amigos de Donald Trump, los que fueron acompañados por él en la campaña, fueron derrotados sistemáticamente. ¿Cómo les parece la noticia? Es lamentable que los republicanos no hubieran sabido aprovechar esa ventaja que tenían sobre los demócratas. Doctor Fernando, viniendo de un gobierno que algunos han calificado de muy flojo en los Estados Unidos con el presidente Biden y de una cantidad de acciones políticas que adelantaron que no convencieron a los estadounidenses y que aun cuando hay mucho que reparar frente a lo que han hecho los demócratas, los republicanos no pudieran barrer como se decía o ocurriría en las elecciones. Era lo que se estaba esperando. Un triunfo arrollador de los republicanos que no se produjo. No se produjo. Y doctor Fernando de Mar, me perdonen que los interrumpa, pero aquí hemos estado haciendo seguimiento del tema de la guerra en Ucrania. Doctor Fernando, les quiero contar que ya están saliendo videos en redes sociales y los medios de comunicación internacionales están reportando la llegada del ejército ucraniano a la ciudad de Yersón. Recordemos que está la región como tal y la ciudad capital de Yersón que estaba en manos de las tropas rusas y tras la retirada ya ha llegado el ejército ucraniano. Doctor Fernando, muchos videos de los ciudadanos recibiéndolos con mucho júbilo, con mucha alegría de que ellos ya estén allí. Y bueno, se está recuperando territorio, doctor Fernando, por parte de Ucrania. Bueno, no sé si de ahora o de esta mañana o de hace unas horas o de cuando aparece un soldado ucraniano con la bandera de Ucrania en un edificio fundamental de Yersón. De manera que los rusos tuvieron una despedida muy vergonzosa, humillante. Es la expresión que hacen, una retirada humillante de Yersón y sus alrededores. Recordemos que Yersón era la ciudad más importante que estaba en manos de los rusos y ahora vuelven al poder de los ucranianos con la retirada del ejército ruso. Rusia se fue retirada humillante y no se les olvide a quién está reclutando Rusia para seguir combatiendo con la guerra, porque iba a reclutar a todos los jóvenes y se le iba a desocupar el país. La gente estaba saliendo despavorida por todas las fronteras. Las familias que tenían jóvenes en estados de ser reclutados salieron corriendo distintos. Bueno, ¿a quién va a reclutar ahora Putin? Entiendo que a los presos en la cárcel, ¿no? A los presos va a soltar a los criminales de Rusia, les va a poner un fusil y el uniforme ruso y los va a mandar al combate. Definitivamente no es una buena idea. Definitivamente en esto tampoco lo va a acompañar el pueblo ruso, que mantiene cierto orgullo, el orgullo que merecen a juicio de ellos sus fuerzas militares. De manera que este señor está dando palos de ciego y palos de ciego supremamente propios.